Llegó el momento de empezar una clave cuando esta es nuestra última pelea en todas formas y es por eso que debemos vencer nuestra vida. Cortillo, ¿cuál es tu vida? No cumplir mis metas. Y en ti y hermano, ¿a qué me den pruebas? López. La soledad. Deja, decime lo que llego. Tiene que saberlo. Lolo, tengo caminar. Sueltemos todos los niños a papas. El comienzo es el final. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tita para los pies, tita para los pies, tita para los pies, tita para los pies, tita para los pies. No quiero empezar, ven conmigo a bailar. Es que eso nos llevará hasta cualquier lugar. Con un mismo sueño, creo que para las barreras tengo sentimientos Juntos a las a volar, venimos a vacilar, venimos a disfrutar Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar Para, 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 para Entienda el corazón, para ver mucho mejor Para, 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 para Entienda el corazón, para, 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 para Entienda el corazón, para, para, para